seguimos haciendo reacciones desde palma de mallorca saludos gente vamos con otro tema otro pedido al apartado comunidad vamos con congreso una banda ya muy querida por el canal no que yo la he descubierto con un primer la primera canción que me lo pidió un suscriptor no en todas las esquinas y arrancamos y me está sorprendiendo cada vez porque es un grupo tremendo tremendo digamos con las influencias y unos cambios en cada disco que que me sorprende cada vez vamos a ver ahora con que con que vienen no vamos con congreso el tema se llama juego el disco no sé cuál es después me lo ponen en los comentarios como siempre parece que es del año 1975 por lo que dice y entre paréntesis no sé si es verdad o no pues me lo dice charango a la izquierda a grichos a grichos platos al medio una guitarra española a la izquierda a grichos 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 que hacen música folclórica que son digamos digamos las escalas no son tan complejas son hasta sencillas no porque pero en la concepción no y ellos tienen una complejidad los músicos no que ya te cambian los tempos no fíjense él el charango que está a la derecha como cambia cambia la forma no de tocar al principio empezó haciendo el un toqueteo rápido de cura a tiempo al doble del tiempo que luego bajó no y luego como son músicos tremendos tremendos haciendo música digamos te hacen complejo lo que yo digo siempre no te hacen digamos es muy complejo y te lo hacen sencillo no entonces pero tú notas tú notas en todas las cosas que hacen que hacen que son unos músicos igual que hacen música progresiva otros tipos te pueden hacer lo que quieran no pero fíjense para mí es una es una música esta la que hace congreso es una música que yo la miro yo la veo para mí es lo que me ocurre a mí ellos como si estaría viendo una película con ellos es muy road move es una película es una cosa que que es como que te transporta es una increíble esta banda es increíble lo que pasa es muy parecido con los que para mí son muy visuales también miren te voy a hacer una comparativa que que no tiene nada que ver para mí que es un tipo que hace que hace rap y que hace hip hop pero mezcla bastantes estilos tiene una cosa me pasa con una cosa con él igual que me transporta es un tipo que por eso yo lo veo muy visual esta banda me pasa lo mismo yo veo lugares es un espectáculo es un espectáculo y como digo son músicos digamos de conservatorio se nota que tienen una base musical enorme por las escalas que hacen como combinan porque se meten en escalas que que no es lo normal de este tipo de música como digo que es una música que se basa en la sencillez del folklore que es lo que el pueblo le toca pero esta banda te lo hace como te sigue manteniendo la esencia de de la sencillez del folklore pero con una con una locura atrás con unas armonías con unos juegos de escalas complejísimas es una banda exquisita de la sencillez del folklore de la sencillez del folklore con un pelo a la derecha y un bajo con cu al medio super presente que hermoso esto loco de la sencillez del folklore 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 rm esta es una obra de arte lo que hacen estos tipo es una obra de arte lo que hacen estos tipos la voz que tiene este tipo es impressionante loco es impresionante Me dijeron que Vasconcelos, creo que es así el apellido, había estado en la banda. Yo creo que este es el original, que yo lo he visto en todas las esquinas. Es increíble la voz que tiene este tipo, es increíble la voz que tiene este tipo. No sé cuál de los dos es, pero me suena más al original, digamos, el que está siempre casi, el que estuvo casi siempre en la banda, creo que en uno o dos discos nada más estuvo. No, me encanta, me encanta este grupo, es una cosa, digamos, lo que digo, fíjense cómo cambia de tempo los instrumentos, cómo se van cambiando, te meten un chelo ahí a la derecha infernal, mezclado con uno de viento que no me quiero meter bien porque hay tantos instrumentos autóctonos que le suelo errar en todo. Digo, Kena ahí es una, no sé, hay como 10.000, no sé, no me quiero meter en todas, pero de viento que yo he escuchado, no sé, la trutruca, la zampoña, pero y aparte como 20 más, es increíble, cada persona me mandan un montón de instrumentos de viento y no me quiero meter porque es una cosa muy autóctona, voy a decir de viento nada más y me quedé a quedar ahí, ustedes después me aclaran en todo porque ustedes son los que saben mucho de instrumentos autóctonos, ¿no? Y hay un montón y cada tema es particular, ¿no? Me encanta cómo lo están mechando y aparte cómo están paneando todo, es un espectáculo. Al medio el bajo este tocado a púa con un bombo legüero espectacular, a la izquierda te meten un chelo mezclado con el viento este más el charango y a la derecha la guitarra esta española haciendo unos arpegios espectaculares y la voz de este tipo que ya te da el broche final que decís, bueno, a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde me están metiendo? Porque yo acá estoy entrando, no sé, en Atacama, en Iquique, no sé, no sé qué lugar más decir de ahí, a jugar un partido con Huachipato, no sé, es una locura, es una locura esto. Tranquilidad. Escuché el volumen, ¿eh? Como están aumentando, estos son de musicazos. La ropa es la final y es donde va a avisar. Ahí estaremos tú y yo todos. Qué hermoso, ¿eh? Y pésame, te alegres reunidos. Escucharon con la violencia que entró esa batería, me mató. No me la esperaba, esperaba algo, otro cambio, pero esa batería entró con una fuerza y después siguió todo igual. Yo creía que iba a entrar otra cosa, ¿no? Pero no, fue como un llamado a atención. Escuchen, digamos, no se anduvieron con medias tintas, ¿eh? Dejale el mismo volumen. Escuchen. Ahora entran platos, ¿no? El bombo le duero fue y entró batería, ¿eh? Qué hermoso. El bajo está haciendo una escala. El chelo acá a la izquierda. No se pierden las disonancias que hacerte, porque esta banda es muy compleja y uno se pierde detalle, ¿no? Porque el chelo está en un tono, en una escala, y el que está haciendo la guitarra a la izquierda, que va haciendo todo el acompañamiento, va haciendo unos arpegios que van en disonancia, ¿no? En vez de hacer la fundamental, te hace dentro de la misma escala una nota que te queda disonante, pero está dentro de la escala. Pero bueno, es infernal como queda. Es infernal. Fíjense, digamos, cómo queda, porque queda extraño en este tipo de música que es folclórica, ¿no? Ellos mezclan todo, son músicos de alta escuela. El cantante se hizo un agudo ahí, que quiero ver quién le hace competencia a este tipo aguantándosela con esos agudos. Es infernal este tanto. Fíjense. Fíjense que hasta parecen que desafina, ¿no? Por el sonido. A mí me gusta, a mí me gusta igual, porque es como que se queda, ¿no? Pero esto es a propósito, porque son músicos de la puta madre, escúchenlo. La batería está, pero arribísima, ¿eh? A mí dame sonido, el baterista, porque tiene la caja, pero fuertísimo, ¿eh? A mí me reventó cuando entró. Y cuando hace los cambios y todo, a él le pega más fuerte. Se ve que esta banda maneja mucho los volúmenes, ¿no? Porque vieron cómo arrancó. Estaba a la mitad del volumen que estamos ahora cuando arrancó el tema, ¿eh? Y te lo fueron encachando, ni te diste cuenta, ¿eh? Y entraste, es lo que digo, que entras en terreno. Por eso es tan visual esta banda, ¿no? Y después la guitarra acá está buenísima, la toma que le hicieron, ¿no? Me parece que estas guitarras, digamos, no suenan estéreo porque está paneada, ¿no? Pero el sonido es como si hubiera un sonido en estéreo. Algunos guitarristas graban con dos equipos. Graban con dos equipos y meten dos micrófonos. Y logran ese sonido que, aunque te lo paneen a un lado, yo lo escucho súper estéreo, el sonido, porque se escucha, digamos, súper amplia la guitarra, ¿no? Está espectacularmente. Y es como que tocada súper orgánica. Como que está ahí, digamos, como que hizo una improvisación en la canción. No es como un punteo que está súper medido, como tú dices, un punteo de slash, que vos sabés a qué tono va a ir, ¿no? ¿No? En una escala pentatónica que vos sabés exactamente qué va a ser el tipo. Ya te la esperás en los tonos. Esto no. Esto no te esperás nada. Esta banda es, digamos, lo que digo. Es improvisación, es jazz, es de todo dentro de unas reglas muy básicas, que son folclóricas simples, te juegan con todo eso. Increíble. Escuchen la guitarra de la izquierda, ¿eh? Lo que hacen. Disonancia. Pasa que desafíne. No hay de Zafini, muchachos. Esta gente no es Zafini, mena en un disco. Demasiados elementos y bien tocados. Demasiado. Demazo. Demazo, muchachos. Congreso sigue ahí estando en los altares. Muy buena banda, muy buena banda. No quiero hablar mucho más porque ya hice más o menos de membres más o menos todo lo que me parece. Me parece que hacen cosas complejísimas dentro de la sencillez del folclore, ¿no? Y cómo ahora metieron un chelo, que es la primera vez que lo escucho, que hagan esa combinación con vientos autóctonos, ¿no? Te mezclan cosas, digamos, elementos muy distintos y te lo hacen encajar, ¿no? Y después alguna disonancia hasta que sonó a Zafini en algún momento, ¿no? Pero, como digo yo, en todo momento, desde la mitad de la canción, la guitarra que iba a la izquierda, iba haciendo lo que digo. Estaba dentro de la escala, pero en una nota que no es la normal al oído. No es la normal la que iba para cualquier persona que le gusta el folclore, cualquier persona, no, no. Pero lo hacen, digamos, como... Esto es una cosa conceptual. Digamos, hay muchas bandas que suenan desafinadas. Tú escuchas disco de New Order o escuchas disco de bandas de la época, ¿no? Que el cantante parecía que iba en otro tono. Estaba dentro de la escala, pero claro, son sonidos, digamos, muy disonantes. Hay gente que la acepta. Esto es como todo, dice, o te gusta o no te gusta. Congreso pasa mucho con eso, ¿eh? Hay mucha gente que la debe detestar y hay mucha gente que la ama, digamos. Yo estoy dentro de la que amo, me parece una banda terrible, tremenda, tremenda. Y me parece, como digo, muy visual. Y más esta canción, más todavía me llevó, me trasladó. Me trasladó hacia lugares. Gracias, gente. Congreso, entonces, el tema juego del año 1975, parece que es, ¿eh? Así que es una grabación antigua, ¿eh? Si ese es el año, estoy en duda, ¿eh? Porque escucho demasiada buena grabación para hacer esa época. Pero bueno, ahora después veremos bien. Gracias, gente. Arrivederci.